Bueno gente, fuerte ruido para el señor Abel Quecaña, menuda pedazo de sesión se ha reao. Y nada, ante todo buenas noches y a partir de ahora, como ya sabéis, DJ Parreta con el mejor new style sonido Onyx. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el disparo se va a matar ¡Eh! ¡La escritor debió de robarme la canterra! ¡Morré, hijos de Satanás! ¡Dimidícate y rifare esto! Me gusta la violencia, pero no tanta ¡Suscríbete al canal! ¡Morré, hijos de Satanás! 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 ¡Morré! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡La Stripair debió robarme la Calterra! ¡Me gusta la violencia! ¡Perranotate! ¡Burrit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz cumpleaños, Yurena! ¡Va por ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!